Juliette Martínez Barraza, estudiante de sexto semestre de Antropología de la Universidad del Magdalena, participará en el programa de liderazgo de mujeres indígenas y afrodescendientes de la Universidad de Arizona en Estados Unidos. Tuvimos que pasar por tres filtros. El primer filtro fue con la universidad, el segundo filtro fue en la Embajada en Bogotá y el tercer filtro fue en Washington. Había que aplicar mostrando el currículo tuyo, las cosas en las que estás desempeñado. Tenían unos requisitos la universidad del promedio y también pasar la entrevista. Y eso más o menos así fue el proceso para poder aplicar esta convocatoria. El punto o el enfoque que hemos tenido es empoderar a las mujeres de la región. Trabajamos en desarrollo profesional, empoderamiento femenino, desarrollo económico. Con una experiencia de 12 años en el fortalecimiento del liderazgo femenino en las comunidades, proyectos de impacto ambiental, investigaciones sobre maternidad precoz y creación de políticas públicas, sumados a su activismo como cofundadora del colectivo Mujeres Lotos y miembro del grupo de directoras de la Escuela de Empoderamiento Femenino GLOW, Juliette Martínez logró ser seleccionada en la convocatoria del Instituto de Estudios de Estados Unidos, que es coordinada por la Embajada de este país en Colombia y gestionada por la Oficina de Relaciones Internacionales de la Alma Mater. Fui seleccionada en la convocatoria por la experiencia que tengo a lo largo de estos años trabajando específicamente en temas de género, pero también por los intereses específicos que tiene esta convocatoria. Fui enfocada a comunidades indígenas y comunidades afrolatinas, entonces mis conocimientos en el proceso de formación en el que estoy, pienso yo que me dieron como un plus para poder llegar a obtener esta convocatoria. La joven de 21 años, quien destacó el compromiso de Unimagdalena con sus estudiantes a través de diversas iniciativas internacionales, participará en el programa ASUSI de manera virtual entre el 26 de julio y el 13 de agosto y luego se trasladará a los Estados Unidos entre 2021 y 2022 para afianzar habilidades como el pensamiento crítico, la comunicación, la toma de decisiones y capacidades gerenciales. Gracias. Gracias.